Gracias a CIES, en este y otros centros de salud se observó reducida la cantidad de pacientes que llegaban desde distintas partes del país con síntomas de dengue. Sin embargo, los padres que llegaron preocupados por la fiebre que desde hace días presentan sus hijos, indicaron temer que el diagnóstico sea dengue tras asegurar haber tomado medidas para evitar los criaderos del mosquito Aedes aegypti. En la casa usamos repelente y esas cosas, pero como quieran, cuando toca, toca. En pediátricos como el Hugo Mendoza, menos pacientes que en días anteriores llegaron al lugar. Los familiares de los que acudieron esperaban angustiados los resultados de las analíticas, esperanzados de que sean negativas a la enfermedad. La fiebre que no se le baja. Tengo uno que tiene tres días, en Cotuí uno aquí que lo traje hoy. Hay la inquietud de que en verdad anda un virus y uno no sabe qué es lo que es, entonces hay que cuidarse de eso, y más de que son niños. Traigo a la hija mía porque tiene fiebre, dolor de cabeza y dolor de barriga. Anoche no me dejó dormir ella con el dolor de barriga. En el Reverrit Cabral ha ingresado 63 pacientes con síntomas de dengue, tres de ellos en cuidados intensivos, aunque condiciones estables. Según el Servicio Nacional de Salud, a nivel nacional están ingresadas 611 personas con probable dengue y 329 camas están disponibles. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios.